Empecé a jugar muy chico al básquet a los 11 años y jugaba federado y a medida que bueno que fui transitando el deporte empecé también como a descubrir un poco mi sexualidad y las cosas que me gustaban y demás y transité el básquet con una carrera como profesional digamos a la par que no que no ocultaba mi mi sexualidad entonces bueno la experiencia de alguien que siendo gay hace un deporte que no es un ámbito sencillo para un deportista cualquiera que hace deporte sabe que cuando practicas un deporte es mucho más que eso que el deporte en sí mismo no compartir con tus compañeros la cotidianeidad cuando juegas en primera estás mucho tiempo con ellos o cuando viajadas y demás entonces bueno se comparte lo que se comparte en cualquier grupo humano que con cierta cotidianeidad por supuesto que el deporte pero también cuestiones de la vida de cada uno si bien creo que algunas cosas cambiaron y cambiaron para bien creo que otras no han cambiado tanto y que en el deporte esos cambios por ahí son mucho más lentos entonces para mí siguen siendo como ámbitos de los deportivos sobre todo los deportivos a nivel federación no tanto recreativo sino juego más este o federado profesional y demás sigue siendo homofóbico y circulando muchas lógicas de exclusión de hecho si vos pensás deportistas profesionales no hay gente que haya visibilizado su condición sexual más allá de si visibilizar es la palabra blanquear como fuera pero digamos que viva su vida libremente incluso dentro del deporte no la hay también me ha pasado mucho de estar jugando en la cancha y que te insulten de bueno que te insulten mucho y además que te insulten sabiendo porque si bien puto es una palabra que en las canchas escucha mucho aprendes a distinguir cuando es un puto así general porque no saben ni quién sos pero es como el insulto más corriente de cuando es un puto intencionado un acto homofóbico y a mí me pasó me pasó mucho eso me pasó que se me cerraron puertas de equipos yo he contado en otras entrevistas que supe con el tiempo que por ejemplo la selección de la plata yo casi no jugué no me llamaban pensaban que podía ser un problema que entonces siempre me armé como una estrategia de ir estando en equipos en los que yo sabía que primero con el técnico tenía buena onda y era una persona con la que yo me voy a sentir cómodo y por ahí algún otro compañero que conocía que había buena onda y que yo viste tanteaba un poco a ver nada cómo puede ser el grupo y cómo podía hacer la experiencia para mí